Bueno, empezamos. Primero yo agradecer a todas las personas, sobre todo a toda la gente que se ha movilizado en todas las provincias de España porque es importante la unidad entre todas las facciones y reivindicar y que se nos oya bien fuerte. Desde aquí el Colectivo Ronda de Madrid, yo soy Jaume Cortés, soy abogado, Nicolás Alorso, también abogado del Colectivo Ronda y hablarán también en representación de Confez, María José Félix y María Cortés Marañanes y empezamos la ruta de prensa con sus manifestaciones. Muchas gracias, Jaume. Bueno, como decía Jaume, hoy me encuentro aquí no solamente como representación de Confez sino también en el de todas las más de 170 entidades de pacientes de fibromialgia, sensibilidad química múltiple, síndrome de fatiga crónica y electrosensibilidad de toda España que nos hemos unido para defender nuestros derechos que se han vulnerado con la publicación de esta guía y que con el colectivo de pacientes rechazamos en su conjunto. La fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad son patologías emergentes crónicas de complejo diagnóstico y tratamiento que afectan mayoritariamente a mujeres pero que también pueden darse en niños para lo cual es vital un diagnóstico precoz. En su conjunto podemos hablar de un 5% de la población que serían unas 2 millones de personas afectadas por alguna de estas patologías en toda España. El pasado 13 de diciembre, el Congreso de los Diputados, la Comisión de Sanidad, aprobaba con el apoyo de todos los partidos políticos una proposición no de ley en la que se recogía, ni si estaba el Gobierno, una serie de medidas necesarias para mejorar la atención de todo este grupo de enfermos y recomendaba que se tomara en consideración la opinión tanto de los expertos como de los representantes de pacientes. Pero paradójicamente, con la publicación de esta guía, el Ministerio de Trabajo se manifiesta rotundamente en dirección contraria, se ha menospreciado y ninguneado a estas enfermedades. En consecuencia, nosotros, el colectivo de pacientes, rechazamos unánimemente todo lo recogido en esta guía. Entre los principales problemas que se encuentran, los más destacados son que no se ha tenido en cuenta la opinión de médicos especialistas que nos tratan y estudian estas patologías, que la bibliografía está desactualizada e insuficiente, que se han ignorado los criterios diagnósticos actualizados y de mayor precisión, que son los que usan y recomiendan los especialistas, que recoge afirmaciones sin base científica, que algunos de los planteamientos y recomendaciones de tratamiento que recoge suponen un riesgo para la salud y la integridad de los pacientes, se desestiman pruebas diagnósticas de alto valor para diagnóstico temprano y manejo de estas patologías y la valoración de las enfermedades, y la definición de las enfermedades es incompleta e ignora la presencia, frecuencia y presentación característica en la población más joven, niños y adolescentes. En definitiva, que es una guía que empeora tanto la situación social y laboral de los pacientes y vulnera todos los derechos fundamentales en materia de salud y atención sanitaria, así como el acceso a prestaciones y atención de servicios sociales. Su aplicación ocasionará, no, ocasiona, ya está ocasionando graves perjuicios para la salud de los pacientes. Especialmente grave, creemos que es el hecho de que esta guía va a ser distribuida como documento de referencia a todos los médicos de atención primaria de toda España. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Pues va a perpetuar estos errores cometidos en la guía y magnificará las consecuencias negativas para todos los afectados. Hoy, al mismo tiempo que está la rueda de prensa y las movilizaciones de Madrid, en toda España, ante las sedes provinciales del INSS, se están teniendo lugar diferentes concentraciones y en todas ellas va a ser entregado un documento de posicionamiento que ya en los meses pasados entregamos a la Dirección General del INSS, en el que se recogen todas nuestras solicitudes y que ya ha acompañado de las firmas y apoyos recibidos en todo este tiempo, no solamente de entidades de pacientes, sino también de profesionales del sector sanitario, que nos han mostrado su apoyo y se han manifestado también en contra de todo lo recogido dentro de esta guía y más de 25.000 personas en toda España que nos han apoyado. ¿Qué es lo que queremos nosotros conseguir? En primer lugar, sobre todo, que el INSS retire de manera inmediata esta guía y la reelabore. También pedimos que se involucre el Ministerio de Sanidad, en la medida que creemos que desde el punto de vista sanitario, esto va a tener consecuencias muy graves para la salud y atención sanitaria de los pacientes. Por lo tanto, no es una cosa que competa solamente al INSS, también compete al Ministerio de Sanidad. Y la manera en la que debe de involucrarse, tanto el Ministerio de Sanidad como el INSS, tiene que ser en consonancia con las medidas que aprobaron en la PNL del pasado mes de diciembre en el Congreso. Nosotros seguiremos con las movilizaciones, como en el día de hoy, y vamos a comenzar con otras acciones, como por ejemplo, la demanda judicial, que nos va a explicar a continuación Jaume Cortés. Y queremos hacer un llamamiento. Exigimos, nuevamente lo repito porque es muy importante, la retirada inmediata de la guía y el compromiso tanto político como de las instituciones y autoridades sanitarias para que sea reelaborada con el rigor científico necesario y que se pongan en marcha todas esas medidas que se aprobaron en la PNL. Pues entre ellas estaba considerado área prioritaria de investigación para que de esta manera los pacientes podamos llegar a tener esa asistencia sanitaria adecuada y que actualmente no la estamos recibiendo. Como por ejemplo, el que se dispongan de unidades multidisciplinares para tratar a estos pacientes, entre otras muchas cosas. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, quiero dar paso a, bueno, no sé si María quiera decir alguna cosa y seguidamente Jaume pues explicará esas acciones judiciales que he dicho que empezaríamos a tomar. Gracias. Esta guía, esta guía, es un ataque premeditado a las personas que están diagnosticadas y que son enfermas de la fenomenalgia, del síndrome de la fatiga crónica, de la sensibilidad química múltiple y de la heredoterapensabilidad. Es un ataque directo. Y lo que está haciendo la coalición es un acto de autodefensa. Porque no se puede permitir que la administración haga un documento como este y haga divulgación de este documento a todos los centros médicos del Estado español y a todas las unidades de revisiones de pensiones de la soja social. Por lo cual, esto es un límite y lo que está haciendo la confes es un acto de autodefensa. El acto administrativo en sí, el acto administrativo que vulnera los derechos básicos de las personas diagnosticadas con estas enfermedades es básicamente la divulgación del documento. Evidentemente, como ha dicho María José, como el manifiesto de la confes, hay muchas cosas que no son científicas, que no están bien redactadas, que no están confirmadas por nadie, que no están revisadas adecuadamente. Pero lo más grave, el acto administrativo por el cual interpondremos demandas judiciales es por la divulgación. Porque esta divulgación, esta documentación, vulnera los derechos fundamentales de las personas afectadas. ¿En qué las vulnera? Pues en primer lugar, porque este documento puede poner en peligro la salud, la integridad física e incluso la vida de las personas diagnosticadas con estas enfermedades. Porque se dicen una serie de cosas que contradicen lo que dicen artículos y bibliografía internacional sobre cómo tratar estas enfermedades. Con lo cual, si hay una persona afectada con este diagnóstico y se encuentra un médico que sin conocer y pensando que este documento, esta guía, tiene la información necesaria y adecuada y o la aplica, esa persona diagnosticada estará en riesgo de que su enfermedad empeore o que poner en riesgo su enfermedad física. Además, este documento es discriminatorio. Por eso no se puede afectar tampoco. En primer lugar, es discriminatorio por una razón de género. Porque el 90% de las personas diagnosticadas por estas enfermedades son mujeres. Y otra vez, se está tratando de manera discriminatoria una enfermedad en la cual mayoritariamente y en porcentajes muy elevados son afectadas mujeres. Pero, hay también una discriminación social. Hay una discriminación en el ámbito de la asistencia sanitaria. Porque, lógicamente, si una persona afecta de zomialgia, sin seraquín camute, sin una alfabía crónica o el doctor de prexasciberal, se va a un médico, le dirá, no me perdone señora, pero es que a la guía me dice que usted lo que está haciendo es simular. Esto es muy grave. Porque ese médico debería tener la información médica para atender a la persona. No el adjetivo que una guía de manera genérica pone en un documento que puede ser atendido por un médico de la asistencia. Pero también hay una discriminación social. Porque no podrán coger la baja médica por estas enfermedades. No se podrá pedir una incapacidad permanente por estas enfermedades. Porque la guía va directo al interés de que estas personas no tengan acceso a estas prestaciones sociales que sí tienen derecho todos los españoles por el hecho de trabajar. Pues este documento pone en riesgo ese derecho fundamental. Pero también los que no hayan podido ni trabajar, las personas que no hayan podido trabajar, tampoco tendrán derecho a que les valoren su discapacidad. Porque otra vez este documento pondrá en duda la enfermedad y también la discapacidad y esto impedirá que pueda pedir ayudas sociales a la administración por este motivo. incluso hay una discriminación como se decía antes escolar. Una persona tiene el otro de presencialidad ¿cómo va a entrar en una aula donde utiliza el wifi? Pues ella llevará un diagnóstico con esta enfermedad y le dirá no, no, es que la guía nos dice que lo mejor que puede hacer es exponerse porque así va a superar el problema. Claro, esa persona, ese niño, esa niña, que puede ser nuestro hijo o nuestra hija pues va a tener una discriminación y no podrá ir a una escuela pública porque le ponen wifi y no sacar el wifi porque no se van a creer que esta enfermedad es una discapacidad para estar en un ambiente con wifi, con radiaciones. Con lo cual vamos a exigir que se retire la divulgación de esa guía, vamos a exigir que se haga un nuevo documento, un nuevo documento objetivo, imparcial, lógicamente, pero atendiendo todo el conocimiento científico que existe. No es una cosa, a veces, podemos pensarnos que esto no se conoce, sí que se conoce, hay muchos científicos en todo el mundo que están estudiando estas enfermedades, todas ellas, desde la fenomenal de hace más años hasta la autoempresas que se vean últimamente, todas están estudiadas, todos ya, hay artículos, hay estudios, solo hay que hacer es leérselos, aplicarlos y ponernos. en el 2011 hicimos un documento de consenso de la sensibilidad típica múltiple, 2011, hace siete años, vamos atrás, esta guía nos pone mucho peor que la situación del 2011, con lo cual, si no atienden al requerimiento que ha hecho la CUNFES, al Instituto Nacional de la Seguridad Social que retiren la divulgación del documento, pues, por silencio administrativo, de momento, no han dicho nada, interpondremos un recurso de alzada, si con el recurso de alzada no es suficiente para que lo retiren la divulgación, pues, interpondremos un recurso con tensión administrativo a los tribunales de justicia de Madrid y al Tribunal Supremo para que anulen esta divulgación, para que aturen, paren esta divulgación, porque atenta a los derechos fundamentales de todas las personas diagnosticadas por estas FMI. Si hay preguntas, pues... ¿Nos podríais decir cuántas personas se calcula aproximadamente que puede haber afectadas del conjunto de estas enfermedades? Bueno, en España realmente no hay un estudio de prevalencia porque tampoco les interesa el ponernos cifras, pero aproximadamente estamos hablando de unos dos millones de personas que creemos que es una cantidad lo suficientemente significativa como para que se nos tome en cuenta. Sí, yo quería preguntar esto un poco. No sé si me podrían definir brevemente cada una de las patologías para saber a qué nos estamos refiriendo, para las personas que no saben lo que es este síndrome. Bueno, como os comentaba, tanto la fibromialgia como todas ellas son enfermedades crónicas, multisistémicas y de difícil tratamiento fundamentalmente. La fibromialgia, bueno, si quieres luego te podemos facilitar un sitio donde te lo explican todo más a conciencia, pero sí que la fibromialgia está reconocida como una enfermedad de sistema musculoesquelético que afecta, caracterizada no solamente por dolor, el síndrome de fatiga es que es muy complejo y largo de explicar, pero bueno, el síndrome de fatiga crónica como decimos, no solo cansancio sino que es multisistémica. Bueno, creo que voy a dar piedad a María que yo como ya muy un poco cansada creo que la va a explicar ella también, María. Bueno, la sensibilidad química múltiple supone una hiperreacción a sustancias tóxicas ambientales que otras personas en dosis bajas que otras personas las tolerarían y no es el caso y la sintomatología ataca básicamente el sistema nervioso central y en el caso de la electrosensibilidad nos pasa lo mismo que es una reacción a las ondas electromagnéticas wifi, campos electromagnéticos pero también con aceptación al sistema nervioso central y corazón. ¿Y esta guía que denuncian ustedes lo que hace es negar que existan como tal esas enfermedades o minimizan su importancia? si es que por ejemplo cuando publican que van a hacer esta guía y que la van a revisar porque la guía en un convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y una sociedad de médicos de familia la SEM pues dice que van a hacer una revisión de un primer documento que ya había publicado en el año 2011 sobre estas guías y mencionan las cuatro patologías pero cuando finalmente sale publicado además incluyen los trastornos somatomorfos el que incluyan los trastornos somatomorfos esto es algo muy negativo porque automáticamente nos hace una retrocesión como 20 años o 30 hacia atrás en el reconocimiento de nuestras patologías haciendo mella en que estas patologías tienen un origen psicológico o psicosomático como palabra muy utilizada por los médicos con lo cual el problema que vamos a tener fundamentalmente cuando los pacientes se dirijan a los médicos de atención primaria pues es que aparte de que no van a tener los médicos la información correcta pues como suerte vamos a conseguir a psicología o psiquiatría pero no al resto de servicios o unidades médicas que serían las que nos deberían de tratar ¿qué es lo que se debería de hacer? pues deberían de haber servicios o unidades multidisciplinares compuestas por médicos de diferentes patologías porque como decía son enfermedades multisistémicas que afectan pues el sistema nervioso sistema digestivo a un conjunto de sistemas endocrino neurológico y debería de haber representación en esas unidades multidisciplinares de todos aquellos especialistas que las tratan no solamente psicología o psiquiatría porque no son enfermedades mentales no es una cosa que nosotros nos estemos inventando que estemos simulando como dan a entender en la guía son enfermedades con una base orgánica de la cual hay suficiente evidencia científica en estos momentos de hecho es que hace nada el país por poner un medio de comunicación español publicaba un artículo de un estudio que ha salido recientemente en Estados Unidos en el que dicen que han conseguido dar por una prueba que mediante una analítica de sangre podrían llegar a detectar si un paciente tiene o no síndrome de fatiga crónico con lo cual creemos pero es que no solamente para el síndrome de fatiga crónico es que hay pruebas para todas las patologías hasta la electrohipersensibilidad que demuestran que son enfermedades orgánicas el problema aquí mira el problema es que no tenemos no existe no se sabe de dónde viene el conjunto de las enfermedades ni cada una de ellas entonces no hay una prueba Diana que llaman para poder hacer el diagnóstico es un diagnóstico que requiere pues como una clínica pero que está perfectamente definida en los cuatro casos entonces quizás un poco también es ver que tú no puedas demostrar porque no se ha encontrado o se está estudiando y todavía no se ha llegado a precisar esa prueba Diana no quiere decir que la patología no exista entonces no me puedes porque tampoco es la única son las únicas enfermedades a las que les pasa esto es decir hay un cuadro hay un cuadro sintomático y hay una evolución en esas enfermedades que además son una evolución descendente normalmente a empeorar que que debe de atenderse como cualquier otra enfermedad crónica para tener una mejor calidad de vida y para poder mientras que la otra manera es como nosotros los enfermos abandonados es decir que realmente es como como no puedo hacer nada por ti porque no sé no te puedo dar una cura entonces vete a tu casa y sigue trabajando sigue es decir no te pasa nada no es verdad si me pasa algo ¿y en otros países saben cómo están abordando este tipo de patologías por tener referencia como han citado estudios internacionales no sé si en otros países si realmente les dan esa consideración y tienen sus bajas sí 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 a ver sí que es verdad que dependiendo de en qué país estemos hablando pues no todos no existe una plantación homogénea en todos los países pero sí que es verdad que se va reconociendo de hecho como quien dice los pioneros en un tema de reconocimiento ahora mismo yo creo que están en Estados Unidos de hecho es uno de los unisitios de referencia es el CDC el Centro de Control de Ofermedades de hecho una de las cosas que aparecen aquí una de las recomendaciones el CDC dice o ha retirado la recomendación por ejemplo en el caso de síndrome de fatiga crónica en la guía se dice que tienen que hacer ejercicio físico gradual combinado con terapia cognitivo-conductual pues el CDC no con lo cual un paciente con síndrome de fatiga crónica que vaya a un médico y el médico le recomiende esto va a conseguir que empeore y ya ha habido casos en España en los que con esas recomendaciones los enfermos han terminado en una silla de ruedas o encamados hay enfermos que un 25% de los pacientes de síndrome de fatiga crónica están encamados lo pueden hacer incluso llegan a tener que recibir incluso la alimentación en vena o incluso tener marcapazos o sombras más olásticas es decir son temas graves que no son no son cosas pequeñas de las que estamos hablando y un poco la pregunta si me permites que acá la pregunta es ¿por qué elito hace este documento? ¿qué han hecho estas personas que tienen esta enfermedad para merecerse ese documento? aquí es un poco es lo que no entendemos y el que no se puede permitir hay que tener nuestras teorías todas estas enfermedades existían pero en otra medida lo que es evidente nosotros ya lo decíamos en el colectivo Ronda son las enfermedades del siglo XXI ¿por qué? porque a medida del siglo XX aumentó la contaminación ambiental tanto en las sustancias químicas no solo en el ambiente sino en la comida en la ropa en todo lo que envuelve nuestras vidas sino también y eso más a partir de los últimos 5 o 10 años la radiación electromagnética había un aumento por mil de las sustancias volátiles de los compuestos orgánicos volátiles y por mil o por 10 mil la exposición del electromagnetismo todo eso dicen los científicos que está relacionado con el auge de estas enfermedades de alguna manera es una consecuencia de esta contaminación ambiental química y por por las ondas de las telecomunéticas todo eso hay unos hay unos intereses económicos muy importantes de la industria química de la industria ahora de las telecomunicaciones que de alguna manera está haciendo una labor de pues eso acompañar estas enfermedades con trastornos sonatomorfos que sea simulación que sea eso que no está demostrado científicamente etcétera 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 con lo cual pues no sólo estamos plantando cara con esta demanda al Instituto Nacional de la Seguridad Social sino a todos los intereses que hay detrás y que provocan que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga este interés que de entrada pensaríamos que un Ministerio de Trabajo de Seguridad Social en el cual está constituido para dar asistencia social económica a los trabajadores pues que interés tiene en excluir a estas personas trabajadoras o no trabajadoras pues también están la parte social y los niños que interés debe tener en limitar sus derechos básicos ya no los derechos económicos son los básicos bueno esto es lo que dejamos en el aire como motivo es que además en el año 1000 en el año 2011 en el Consejo de Europa en la resolución de 1815 ya instaba a los gobiernos de los diferentes países miembros a que tomara medidas para limitar esas exposiciones a los campos electromagnéticos y ponía especial hincapié en las consecuencias negativas que tendrían esas exposiciones a los campos electromagnéticos en la población más joven en los niños y el riesgo incluso de que lo ponen tal cual en la propia resolución el riesgo de padecer tumores cerebrares en los niños entonces creemos que es algo muy serio y algo que no solamente los pacientes estamos solicitando es que ya a nivel europeo se está pidiendo y se está exigiendo a los países a tanto el Ministerio de Sanidad el Ministerio de la Seguridad Social el Ministerio de Educación porque lo nombraba específicamente a los Ministerios de Educación para que en centros escolares se tomaran las medidas adecuadas para hacer la protección de la salud de los niños y creemos que es importante y ahora sí que refiere a Minerva aquí Una pregunta habéis hablado de que no existe una única prueba adriana que pueda objetivar que tienes esta o aquella patología pero que si hay evidencias científicas aunque todavía no se eso nos haya traducido en esas pruebas ¿nos podéis explicar un poco esas evidencias por dónde van? si son de alteraciones del sistema inmunológico o sistema nervioso o disrupción endocrina o algo incluso del sistema neurológico porque por ejemplo para la SQM al principio del día 3 de abril de este mismo año el INSS convocó en unas jornadas informativas a los médicos evaluadores de las mutuas etcétera para informar precisamente sobre esta guía y en esa jornada pues asistieron otra serie de médicos que son especialistas como por ejemplo uno de los de las personas que que trabajó en la creación del documento de consenso el doctor Julián Márquez Sánchez que es neurofisiólogo que fue el jefe de la unidad de neurofisiología del hospital de Beliche especializada en SQM y este doctor ya le exponía a todos los médicos evaluadores del INSS que sí que había unas alteraciones a nivel neurológico que demostraban o sea unas pruebas a nivel neurológico que demostraban esa alteración que sufrían y que él había estado realizando ese tipo de pruebas a todos los pacientes que les llegaban es lo que pasa que ese tipo de pruebas son pruebas que tienen un alto coste entonces nos están limitando el acceso a esas pruebas pero sí que es verdad que existen pruebas las pruebas rutinarias las normales normalmente suelen suelen salir con resultados normales pero se necesitan otra serie de pruebas un poco más un poco más específicas o por ejemplo cuando se hagan un aspecto cerebral y demás que se haga un aspecto cerebral en el que se haya hecho una estimulación previa para ver cómo el cerebro se ve afectado tras esa fase de estimulación y bueno es que son diferentes las pruebas pero sí que es verdad que están recogidas y que los expertos que trabajan en ellas sí que sí que existen pero muchas veces pues son complejas por ejemplo otra de las pruebas que salte esto son a nivel inmunológico a nivel inmunológico aquí en cuestión de por ejemplo niños está analizando un estudio en el hospital de la Paz que está trabajando con el tema inmunológico y está haciendo una serie de pruebas unas analíticas que ven como hay una alteración de tipo autoinmune que está muy ligada con el padecimiento de estas enfermedades y es que son de verdad que son no solamente estas hay más pero creemos que de todas maneras para la realización de este documento de posicionamiento se utilizaron una serie de informes médicos que se han hecho para nosotros por especialistas que se les ha presentado al INSS en el cual se recogen las pruebas que de hecho pueden ayudar al diagnóstico y a la determinación de la realidad de una de cualquiera de estas enfermedades yo creo que es que está bueno iremos avanzando en todos esos temas nos nos van a echar de abajo porque se nos ha acabado la hora de tiempo entonces nos dejan si queremos leer el comunicado tenemos que tenemos que hacer algo ya no sé si a lo mejor hay alguna pregunta muy importante pero no pues entonces vamos a pues muchas gracias vamos a pasar abajo a la lectura del comunicado que los señores dicen que si vienen sus peces nos van a regañar todos los señores no Gracias por ver el video.